La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Este es el cobertor ya me siento como una historia De lo que el hizo en ese tiempo de San Jerónimo Estaba cuestión Era agricultor, el tenia ganadito, tenia un trapiche de hacer dulce Y después sembraba arroz, agricultura, arroz, maíz, todo eso lo vendía No, era buena gente Era un chaparrito así Y era de muy pocos amigos Era un hombre que tenía esos defectos que todos tenemos Y a él a veces se le sobretalía Ese viejo casi ni volvía a ver la gente Solo agachado y si lo volvía a ver usted era con el rabo, el ojo así por debajo Y era raro que amaneciera un día A veces hasta con los amigos Amanecía de luna Ese viejo y yo llegaba a la casa Encerraba adentro y se acostaba en una cama en una hamaca Y ahí en una hamaca tenía una mesita así pequeñita Y ahí le llevaban la comida y todo Él no salía Era lunático Cuando él estaba de buena manera Pues hombre, jollo, pues esa cabrón le decía a uno Yo no llegaba Y yo no tenía amistad con él Pero si ese señor estaba con los diablos metidos Ahí no estaban pero ni los hijos siquiera Ahí no estaban pero ni los hijos siquiera No la señora pensaba bajarle la comida a nada No le hablaba a nadie Solo malactrianza O sea, tenía que saberle llegar a usted para Para poder hablar con usted Aun siendo amigo Tipo indio Era católico, claro Por eso él celebraba a su santo Y ese señor, mire, eran montones de arroz Que cogía para irlo a vender Para hacerlos alista Comprar las durezas de pólvora Las durezas de pólvora le llamaban Un rollo tenía doce docenas El Nicaragua traía toda esa pólvora, bombas Y toda carajada Después las comederas Él siempre recordaba Un par de chanchones para ese Pero en aquel tiempo eran chanchos Tal vez de 300 kilos 300 kilos Eso lo pasaba engordando Especialmente para ese tiempo Tal vez cuatro meses Él disponía de De animales que sacrificaba Para repartirle a la gente Y Y invitaba con el churrito Al que se le ponía de frente A él no le importaba Vender las vacas Y que la fiesta sea Bueno No sé si era que le gustaba la fiesta Era muy devoto del santo El señor era devoto Lo le llamamos nosotros Devoto del santo Y él tenía una tradición Después de una tradición Él tenía este Una devoción Porque en ese tiempo La gente era muy creyente Entonces ellos le pedían al santo Que le ayudara, que le ayudara en esto Bueno como le pedimos nosotros Al señor verdad Y entonces según ellos Pues el santo les hacía milagros San Jerónimo de Nicaragua Es una parte como la Virgen de Los Ángeles Aquí Igualito Un santo que la gente cree Porque es milagroso Como dice que la Virgen de Los Ángeles Supuestamente ellos Lo llamaban que era un doctor Porque el santo Porque el santo es milagroso Si él tenía esa devoción Pero tenía otras cosas Por dentro de él En la idea de ellos Si ellos dejaban de hacer esas fiestas A San Jerónimo San Jerónimo los iba a castigar Que grupos de somos Sonido Haciendo Y Un santo Y Y Avisaban de que había fiesta, todo el mundo se emocionaba en la fiesta y participaba. Como a las 12 por ahí salían los botes de aquí llenos de islas. Todos los varones tenían una varita, pero más bonita que esta, corradita con papel ya para los últimos días y esa varita la manejaban aquí al son de la música y las mujeres un guacalito con unos gramos de maíz. Salía el primer varón y ya se cruzaba el palo así por las espaldas y ya salían bailando así. Y la música era más o menos así. Llegaba donde estaba su india y le hacía un homenaje, ya la india salía. Como decía, ese es el altar con el santo. Y ya llegaba, que vive el doctor San Jerónimo, que vivan los indios y que no sé qué y que no sé cuándo. Como era un canto que cantaba. Ya se me olvidó como eso hace tantos años. Decía, nosotros somos inditas, inditas de Niquínomo, que venimos a cantarle a mi padre San Jerónimo, a mi padre San Jerónimo. Después de eso, ya era el baile de la yegua. La yegua era una mujer con una cabeza de caballo, con un aro. Hecho un aro se lo metían aquí, lo tenían aquí en la cintura. Ahí lo manejaban en la altura de la cintura así. Como así, iba a la cabeza de yegua. El que iba bailando con ella, a la par, le decía que viva la yegua. Y ahí donde era que se ponía brava la yegua. Ya comenzaba esa yegua, a cornear y el indio a sorpearla, la verdad. Y ahí venía y ya agarrábamos el boche otra vez, el poco de indio. Eso era puro pólvora. Salí del barco de edad y le contestaban a dónde iba a llegar o en mi casa. Y lo hacíamos allá. Después nos veníamos a hacerlo aquí, a la casa del dueño. Y ya llegábamos allá. Ya a la entrada cantábamos otra vez. Ese canto decía, venimos de Guatuzo, aguantando, solilla, agua. Ya se terminaba. Le hacían el rezo antes y ya después a bailar todo el mundo. Y ya después quedaba el baile de todo el mundo. Porque eso era solo para los indios y los que participaban, ¿verdad? Eso terminaba tal vez a las nueve, diez de la noche. Después bailaba todo el mundo. Porque el baile de San Jerónimo se le llama al que baila uno. De ese lugar que le dicen Masaya. Traían una marimba y como cuatro o cinco guitarras. Y eso, esa era la música toda la noche. Toda la noche hasta que amanecían. A veces parte de la mañana. Era alegre ese tiempo. Porque ya aquí no teníamos ninguna otra diversión. Se llamaba Don Agustín Gutiérrez. La entrada principal de él era el contrabando. Y vendía dulce. Y vendía dulce, nos vendía dulce a la comunidad. Y fabricaba guaros, chirritas. Y eso era la entrada. ¿Guaros? ¿Cususas? ¿O chirritas? Sí, él manejaba dos canobonas como de doce latas cada canoa fermentando el fermento. Y un estañón era el cocedor. Ahí metían una chicha, la metían en juego. Y por unos tubos de carrizo. Otra una vez le llamaban una culebra de cobre. Allá iba a salir el guaro. En el guaro de contrabando, hay gente que lo sabe hacer. Hay gente que no lo sabe hacer. Como que sale el guaro debiendo a uno. El guaro de señor no tenía amasador, nada. No había otro guaro aquí en la zona. Especial. Muy limpecito, clarito. No tenía mal gusto. Llegador. El productor no fue de la zona aquí. Y dicen que era bueno los tomadores. Estaban contentos con el guarito. Ah, sí. Tuvo fama él. Es un guaro especial. Es hecho de Gutiérrez, le decía a él. Y es hecho de Gutiérrez, sí, si no, no. Ese señor sacaba por día 30 y hasta 60 botellas por día. Él iba a otros pueblitos, a Caño Ciego, a Patastillo, a todos los pueblitos cercanos. O llegaban a comprarle una lata, dos latas, tres latas para ir a vender a... Ya me lo veo, ¿verdad? Él era mayorito. Sí, él lo fabricaba. Y entonces, el día antes, él estaba trabajando en el guaro para tener, para el día de la fiesta, que no faltara. El señor se preparaba con sus diez latas en los trabajos. Yo calculo que, ¿por qué? Eso era inagotable para él. Todo eso él lo hacía para su fiesta del dulce y el guaro. Lo de Nieves también estuvo santo y también celebraba, pero no, no, nada que ver, el de Nieves no. Él quiso hacer esas fiestas, pero no, no, no. Malaya, eh. Porque Nieves Ríos no hacía repartición de guaros. Nunca fui a esa fiesta. No, no, era el guaro. Ni los indios, ni nada. Mi sombrero le hacía a los indios. Ahí esa, esa otra que dicen... Yo lo que me acuerdo es que solo de don Agustín. Bueno, era la fiesta más sonada de la comunidad, ¿verdad? Era desorden. Por eso era menos. Por el desorden. Gritería. Claro que sí, borrachera. Pleito. Todo el mundo medio borrachón. Gratis. Claro, uno se embolaba hasta donde uno quisiera. Y allá uno caliente al baile, a sacar mujeres. Allí sobraban las mujeres con quien bailar. Yo lo que me iba a ir a andar vacilando, bailando, en el tango, yendo chichas, guaros y todo. Ya cuando la gente se... Nadie aguantaba nada. Lo único que me acuerdo es que el señor don Agustín, era de mal carácter. El viejín era malcriado. Y casi no salía del cuarto él. Él estaba allá en una hamaca en el cuarto, llamando a la gente. Cuando se le subía el indio, no hablaba casi con nadie. No sé de qué salió. Como a regañar a la gente y no sé qué. Y en una ocasión, llegó una persona que no era del agrado de él y lo corrió de la casa. El viejín le contestó mal y una vez en la puta. Ah, lo voló hasta arriba el viejín. Le metió un golpe ahí en el ojo y decía que lo fui. A veces hasta iban a sacar a una muchacha a bailar y la muchacha le decía, no, no. Ahí se hacían los bochinchones. En una ocasión están los indios, las dos filas. Antes de aquí las casas eran humildes y abiertas, ¿verdad? Están las dos filas, la de varones y la de mujeres. Y me acuerdo que era de las mujeres que daba así a la orilla del piso. Y ahí no había baranda, ahí no había pared, no había nada. El piso era como así de alto y abajo en el suelo había un barril donde se bañaban los chanchos. Un loazal que si usted se iba, podía ir hasta la cintura. Ahí los chanchos se bañaban, se revolcaban. Claro, y la yegua anda bailando la yegua, ¿verdad? Y en eso que va, se le agarró el guaro. Y en una vez esa yegua se le perdió el y se fue tan, 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 tan. Y se va, y se va, y se va, y se pasa llevando a las muchachas, a las indias. Y pum, pum, a la poza de barro. Y una hermana mía se la llevó y la levantaron solo los ojos, le blanqueaban. Y a la yegua hubo que sacarla, toda enredada en aquel con toda la yegua, con todo el montón de trapos que andaba. Se la llevaron para un cuarto, tenía unas trenzas largas la vieja. Me acuerdo que se las agarraban así, le sacaban el barro. Se la llevaron al cuarto ahí, la desnudaron y le quitaron. Me acuerdo que un puñado mío con una cuchilla trozando el vestido. Y después le echaban agua así por el mancuerno a la yegua, ¡hola! Con un guacal. Había un hijo que la invitaba bastante. La mamá se cayó, no hizo caso, agarró la yegua y se la puso y se siguió el baile. Es que en ese tiempo, todos me íbamos guaro. Y la gente ya va pum 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 a meterse en los botas. Entonces, claro, como era mucha gente, se le tiraban a la orilla del bote entre los volcaros. Como era un santo de madera, entonces el santo salió flotando ahí. Entonces ahí los que iban más regular vieron que el santo iba flotando y entonces lo agarraron. Ya, ya, seguimos la procesión, seguimos el poco de bote ahí para donde el señor don Agustín. A mí me gustaba andar ahí, viendo a las muchachas así, tocándole la cintura en el baile. Esas eran las anécdotas, pleitos, gritaderas, bailaderas, comederas, bebederas de guaros que hasta que ya no quería uno. La gente era muy santulona, celebraban muchos santos. Ahí celebraban que la Virgen de Fátima, que la perpetuoso corría. No sé, la cuestión es que, pero ahí no había fiesta de santos. Más popular que religión. No, 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 eso era parte familiar. La gente lo que le gustaba era la fiesta del santo. Ir a la fiesta y a bailar. Pero el devoto del santo era el dueño. Si ellos dejaban de hacerle esas fiestas a San Jerónimo, San Jerónimo los iba a castigar. ¿Ves? Como les pasó. La clandestinidad del contrabando ya se le había terminado, porque ya la policía patrullaba mucho más y entonces se le puso incómoda la cosa. La venta de guaros mermó, lo perseguían mucho. Ahí venían a la casa a buscarlo. Una vez ahí la señora se maleteó con unos guardias, con un guardia que le querían quitar una botella de guaros que tenía ella. Cuando lo vio venir, ella corría a dar la botella de guaros, pero ahí nomás entró el guardia y la quiso maletear y se la quiso quitar. Pero la vieja como pudo, la quebró en la pata de una cama. Y por último, los cañales que tenía, se le pegaban mal. Y ya muy viejo. Y ya fue empobreciendo, ya el guaro no lo vendía igual. ¿Por qué se cree que se dejó de bailar? Eso sí, no me recuerdo. ¿Y terminó? Nadie dijo, ya no se va a hacer más ni nada si no fue así. Lo que pasa es que antes aquí se decía que asustaban mucho. De que la gente creía en esquicería y embobosada antes. Y entonces él estaba, pues se le metió a una cuestión que a él lo tenían hechizado y que no sé qué, que para acá para acá. Le están haciendo mal hechizo, maleficio, no sé cómo todo eso. Y es que una cosa es que la gente diga una cosa que uno lo sepa. Son cosas que uno veía nada más, ¿verdad? Que por eso, que de repente le salió una hija panzón y decía que era hechicería y que no sé qué. Que le habían puesto un sapo en la panza y que no sé qué. Y no era sapo. Un señor que se llamaba, o se llama, no sé si ya murió, Gardel de Huatuzo. Él decía que era maldición porque le venía a sacar entierros a don Agustín. Ese va a ser el protagonista malo. Era un señor alto, blanco. Un buen cuerpo, tenía, era grandote el viejo. Un tipo de cuerpo así, pero blanco. Era chico. Carlos Bolívar Gardela Fuso. Él era mi padrastro. Él era el esposo de mi mamá. Venía a caballo de ahí, de al lado de Huatuzo. De por ahí. En el puro centro de Huatuzo. Hacia el, hacia el oeste de la plaza. El curaba con pierna. Y, y curaba maleficio. Él decía que él curaba maleficio. Pero yo no sé si sería cierto. Yo creo que, que lo que vale es la fe. Llega, Gardel venía allí y lo atendían mejor que a los hijos. Buena comida, buena dormida, buen. Carlos Gardel y ahí el doctor. Yo no sé cuál era la vida de él en Huatuzo. Él aquí se apareció como curandero, pero solo con ese señor, nada más. Sí, Agustín Gutiérrez. Él, él, ahí también, esa era otra casa de él. Le decía, vea, don Agustín. Vengo a, a ver, yo estoy aquí. Usted tiene un entierro en tal parte. ¿Ve? Y ahí, si usted quiere, yo se lo vengo a sacar. Ah, encantado el señor. Y lo tenía en la mano. No, el Gardel no le decía quién es. Pero que me estaban poniendo hechizo. Dicen que él llegaba como a sacar unos entierros, no sé qué. Cuando ya iba a principiar la actividad, nos fuimos por allá y nos llenamos las bolsas de guayabas tierras. Y cuando íbamos así dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, entonces les tirábamos guayabasos a los, a los cómplices de él. Eran como tres, los calvos andaban ahí. Y fue la, los huevos, así. Y entonces decían ellos, ay espíritus están bravos. Él decía que estaban bravitos los demonios que estaban allí. Él ponía a hacer un poco de marañas a la gente. Se me van a agarrar así de mala mano y van a estar haciendo así para que los espíritus no vengan, van a dar vueltas. Y entonces el viejo está allá, en el alar de la casa. Y aquí donde estoy yo, en lo oscuro, de allá para acá no me ven. Pero yo que estoy aquí en lo oscuro y está él allá en la luz, todo se ve. Y en eso él estaba con el vaso en la bolsa. Y en lo que la gente sencilla estaban allí, pues lo ponía él. Un vasito así delgado. Delgado, larguito. Cuando ya seguían paliando. No le hagan duro, no le hagan duro. Para ahí nomás está, ahí nomás está. Es que saquen, no saquen, no traigan. Ya venía todo embarrelado porque ya había. Y ya, de ahí ya sacaron el... Y cuando no lo lograba echar al hueco, entonces decía que la mona lo llevaba, se le zafó y cayó afuera. El niñito cayó afuera, justo lo fuera, justo lo fuera y estaba afuera. La sangre era para enfermedad. Las plumas de gallina era para que las gallinas no se le aumentaran a la gente, al dueño. Los chanchos, los pelos de chancho era para que los chanchos no se le aumentaran. Las brosas de arroz para que el arroz no se le diera. Y después otro señor me dijo que había ido a sacarle un entierro al suegro de él. Y me dice que como a las doce de la noche estábamos nosotros escarbando en un cacahuatal. Y cuando ya vamos bastante abajo, como tal vez una bar y media de hondo, comienzan unos mazorcasos de cacao a caernos encima. Y ahí no había nadie, eran las once de la noche. Y aquel mazorcaso de cacao le decía yo, pero ¿quién está tirando? No, no, sigan escarbando, sigan escarbando. Ahorita va a salir el animal, ahorita va a salir el animal que les tienen enterrado. Y él se quedó pensando, él dice, pero ¿a dónde comien este cacao? Y él, y se había perdido Don Gardel, no estaba ahí alrededor de nosotros. Y yo creo que era el viejo bandido que no tiraba, que no tiraba la mazorca para asustarme. Fíjense, en verdad, yo no sé si era cierto. Que le ponía en la noche, se levantaba y le enterraba un muñeco por ahí detrás de la casa y le decía que por ahí había un muñeco enterrado y después se lo iba a sacar y era él que le lo había puesto. Él cogía un poco de agua sucia del río y le daba y le decía que ese era mexicano. El viejillo como son creyentes y todo eso lo sé. Porque ese era el medicamento que él daba, era pura agua. El señor este se puso a pensar que por eso se entierra, él no tenía nada. Pero él sí le pagaba por las medicinas que él le hacía. Él no tenía plata, le quitaba las vaquitas, le quitaba vaquitas bestias. Él curando, entonces con eso le pagaban a él. No había plata, pero sí había cosas. El que por su gusto muere que paraba, lo entierran. Era malo ese viejo. Ya iba en decadencia. Y ahí lo dejó a nada porque le terminó los bueyes, le terminó las vacas y todo. Y para mí el buey que lo dejó, lo terminó. Él se arrepintió de muchas cosas. Él se pasó a creer de Gardel que está hechizado y que nunca viviría bien aquí. Porque tenía gente en contra de él que lo pagaban esquizando. Él vendió la finca, la propiedad, y se fue para Nicaragua. Y ahí él pensó que al irse de ahí la vida se le iba a arreglar. Estuvo unos años en Nicaragua y regresó aquí. Regresó al Caño Negro. Ya regresó más viejito, muy enfermo, sin plata. Como vendió la finca, vendió ganado, vendió todo. La gastó en Nicaragua y aquí vino sin nada. Tuvo que venirse. De nuevo, casi de limosna se vino ahí. Ya vino sin nada. Más bien ya la comunidad tuvo que ayudarlo, de verdad. Aparentemente se enfermó y él tuvo como... Él estuvo en cama como unos dos, tres, cuatro meses. Entonces dicen que es el diablo. El que lo tiene ahí vivo al hombre. Aparentemente yo no lo vi. Pero dicen que ese señor, cuando ya se murió, ya el cuerpo lo tenía casi desbaratado. Y entonces para que él muriera, le tuvieron que rezar la oración del Montserrat alrededor. Buscaron una persona, yo no sé, de Nicaragua creo que vino esa persona. Porque a él le llevaban el sacerdote, el concesario y todo eso. Pero siempre igual. Hasta que ya aparecía ese Julano, y me rezó, dice, no, yo no sé. Así me descubrí que mi voz me permitió, en la forma de ser en la hoja, y de a llorar, y de a llorar, y de a llorar, y de a llorar, que nadie me hagan. Para la generación nueva, eso es algo que va a darles a conocer el pasado. ¡Gracias! Y vuelvo a crecer, sin miedo al cazador. Por dentro el carnaval, por fuera tu temor, que no tiene luz. Que no tiene luz.